Música Bueno amigos, quería mostrarles unos lindos muebles, banco y mesa que estamos haciendo con caño y madera compensada les voy a mostrar como es la madera compensada 60 por 20 los bancos y ahora les voy a mostrar la mesa estoy preparando todo para pintar la parte de abajo va con las patitas regulables de esta con una tuerca de 3 octavos no les mostré todo el proceso porque ya han visto cosas que he armado yo así quiero mostrarles normal a la terminación ahora vamos a preparar todo, pintar y después la van a ver armada ya en el lugar que van colocados como les decía la mesa es de 100 por 40 hicimos unos cuadrados ahí ángulo de 1 y 1 cuarto por 3,16 y arriba después la van a ver armada, acá la tengo arriba de una mesa acomodada en el taller, es muy grande así que no puedo mostrárselas mucho pero ya les voy a mostrar cuando pintemos y como queda terminada bueno gente, ahí estamos pintando al aire libre preparando todo para después poner la madera esto ya es pintura con fondo y todo así que bueno, les jugamos toda la vuelta y terminamos de pintar bueno, ahí está la madera que lleva se llama madera compensada ven que son maderitas unidas y pegadas están todas preparadas, barnizadas, ya tenemos uno armado ahí ahora les vamos a mostrar con un amigo Matías que me va a dar una mano, lo vamos a armar y que quede listo para entregar ya ponemos la patita, todo ya está todo para entregar para fijar la madera vamos a usar estos tipos de tornillos fix de 4 milímetros los más largos van a traer el respaldo y los más cortos en la parte del apoyo del asiento y los más cortos en la parte del apoyo del asiento y los más cortos en la parte del блок Para ayudar a las patitas vamos a usar estos suplementos o soporte con rosca de 3 octavos, ya tenemos la tuerquita y vamos a ir colocando todas las patitas ahí, o sea que se pueda regular después de ir la altura en cada patita, va una de estas, no daña el piso, la pintura y se regula la altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!